Mira, pero mira lo que suena y con quien Un lleno tan inmenso, tan inmenso como el cielo Ya puedo dar un jarabí para que me amara tu cuerpo Un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Me voy a consumir un barco para que no ve en el sueño Dice Un lleno tan negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En la noche cerrada voy a detener el tiempo Sin ir a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar ya lejos Cuando nadie nos suya el pensamiento Volar, volar y sin miedo Como palomas libres, cantes como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin ratas, sin colores, sin lamento Si no habrá que se oponga Que tú y yo No se me amó No se me amó No se me amó Te quiero Soñar despierto En un mundo sin Vivir lo nuestro Vivir lo nuestro Si no habrá que se oponga No se me amó No se me amó No se me amó No se me amó �� Candes como el viento Eso te quiero Sol eso te quiero Ni amor Ya lejos No se me amó Amos No sé, no sé, no sé, no sé.